Lo suspendemos, lo ponemos con el lado, hace burbujas, la vamos a mezclar. Luego aquí es por capilaridad, se puede quedar un poco de la máscara en la punta, agarramos otro corto objeto, ya no hemos practicado técnicas de hiperense en el laboratorio, porque luego a veces no nos quedan muy bonitos los protis, entonces lo inclina para que como que por capilaridad se absorba en la punta del corto, ya está ahí, por ejemplo ahorita está grasosa, bueno, yo que trabajo con ratas con obesidad, hagan de cuenta que se ven así, aunque yo lave los hematopoides y los hematopoides me quedan así, entonces generalmente un protis bonito no se ve así como tan separado, ¿me alcanzan a ver? Nos queda como más parejito, incluso creo que esta erosión está súper bien, porque no está coloreando así como muy fuerte, entonces igual se va a ver a 40 aumentos. Uno puede enfocar donde está el colorante. Dice mi compañero que tengo ojos así como... Y es que sí, no está lavada la muestra, que se puede ver como... Y justo como no fijamos o no le dimos calor, les digo que se forman estas cosas que parecen como cristalitos. No hay... 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 No hay...